Eh, Máster estamos listos y en posición listos para el arranque de Flash Mob. Gracias por empezar. ¡Por fin! El barrio del show, está listo, el barrio del show, está listo. ¡Bringues a tener un sillón de silvao! Bando I ya con código de tiempo en sincronía. Las cámaras ya están en posición y Evelyn ya tiene su micrófono. Evelyn está en escena. Evelyn está en escena. Evelyn está en escena. Frío diciembre, oculto el sol. Sentado al piano, buscando una canción. Un mar de notas, de confusión. Una canción, una llave al alma Buscar alguna canción Y es que no, no es fácil hoy en día Hacer una canción, una con el corazón Que te diga cuantas cosas Que nos faltan por vivir y volver a repetir Desde que tú estás, tiene sentido respirar Y vivir cada instante junto a ti Imagina cuantas cosas faltan por vivir Mi calendario está ocupado junto a ti Es primavera, tú eres mi sol Y es que hace mucho que ésta comenzó Nacen canciones al salir el sol Todo es más fácil, lo dicta el corazón Llegó el verano, hace calor No se compara con todo el amor Que yo te tengo tan solo a ti Sin ti mi vida no la puedo vivir Y es que no, no es fácil hoy en día No, no Hacer una canción, una con el corazón Que te diga cuantas cosas Que nos faltan por vivir y volver a repetir Desde que tú estás, tiene sentido respirar Y vivir cada instante junto a ti Imagina cuantas cosas faltan por vivir Mi calendario está ocupado junto a ti Cayeron hojas, no el amor Ya ha madurado el alma de los dos Miré al cielo y agradecí Que tanto tiempo y sigues junto a mí Y es que no, no es fácil hoy en día Hacer una canción, una con el corazón Que te diga cuantas cosas Que nos faltan por vivir y volver a repetir Desde que tú estás, tiene sentido respirar Y vivir cada instante junto a ti Imagina cuantas cosas faltan por vivir Mi calendario está ocupado Mi corazón está ocupado Todo mi tiempo está ocupado junto a ti Música Amor Música Gracias.